Nosotros contamos con el área de emergencia, emergentología y tenemos asistencia crítica dentro del Ministerio. Ya estamos trabajando para lo que tiene que ver con la emergencia en el periodo estival. Estuvimos en reunión hoy definiendo todos los detalles de cuáles son las inversiones que se van a hacer en relación a cada uno de estos actores, cómo vamos a trabajar de manera articulada para que esto tenga un buen resultado y realmente tengamos impacto y podamos anticiparnos a este periodo estival que es tan crítico para nosotros en la provincia con estos ríos que cada año provocan estas inundaciones, tanto el Pilcomayo como el Bermejo. Fundación El Alto y junto con Fundación Fonplata están colaborando con el gobierno en las comunidades originarias en el norte de la provincia y con ellos hemos recibido equipos de comunicaciones y ahora vamos a tener en esta semana una reunión para planificar centros de evacuación. Ellos van a comprar el material para tener armados o tener para desplegar centros de evacuación que eso conlleva también no solamente alojamiento sino cocina y otros servicios que tenemos que tener disponibles. Y bueno, junto con la Ministra de Desarrollo Social nos vamos a reunir este jueves para seguir avanzando con ellos y precisar las necesidades que desde la provincia sabemos que tenemos para que la Fundación nos pueda colaborar.